Uno tiene que ser niño toda la vida. ¿Recuerdas esa época? Cuando nada te preocupaba. Yo extraño todo de ser niño. A esa edad no se tenía preocupaciones de nada. Y solo te dedicabas a jugar. Me gusta de ser niño que me lleven a pasear, poder jugar y poder divertirme cuando quieras. Sin que te preocupe el futuro. Por eso recuerda que lo mejor de ser niño es que nunca dejas de serlo. Primero de Junio, Día Universal del Niño.